Hola a todos, sí, ese soy yo, con un pequeño problema de iluminación. Serán unos pocos segundos, intentaré no deprimiros demasiado, pero no me digáis que parezco tocado por los dioses. ¡Comenzamos! Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Me alegro muchísimo de veros, bienvenidos a una nueva sección. Creo que el nombre lo dice todo, vuelta a lo básico. Lo que vamos a hacer son cosas muy básicas, cosas que todo el mundo deberíamos de saber, desde cambiar filtro, engrasar cadena, revisar sistema de batería, revisar cableados, cosas súper básicas. Lo que vamos a hacer en este episodio es una cosa esencial para el correcto mantenimiento de nuestra moto, que es la revisión del filtro. Sin más, ¡comenzamos! Sí, parezco un Teletubi, pero así lo veréis todo mucho mejor. Con la cámara del pecho, al final se veía todo hacia abajo. Vamos a intentar que con esta manera se vea un poquito mejor. ¡Soy un unicornio! Como estamos hablando de cosas básicas, lo básico de lo básico de lo básico es cómo accede al filtro. Lo primero va a ser, retiramos el asiento, retiramos la placa lateral, y aquí tenemos acceso al filtro. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a sacar la batería, y la ponemos a cargar. ¿Veis este cacharro de aquí? Voy a obviar que tengáis conocimientos mecánicos y voy a llamar las cosas cacharros, trastos y ese tipo de cosas. Que si os digo, hay que quitar el relé izquierdo de la batería, pues igual no entendéis de lo que estoy hablando. Retiramos este cacharro, que está sujeto al polo positivo. Aquí tenemos dos llaves del 8. Podéis hacerlo con una llave inglesa o podéis hacerlo con llaves de tubo. Yo tengo esta, que es una llave de tubo, metida en un destornillador. Va genial. Desatornillamos esto. Retiramos la tapa. Y aquí tenemos acceso al filtro. ¿Cómo sabemos si un filtro está bien? La parte que absorbe el aire se suele poner bastante fea enseguida. En mi caso, esta es la parte que está recibiendo el aire y esta es la parte que está dándole el aire al carburador. Aquí hay bastante porquería. ¿Qué os recomiendo hacer? Tener dos filtros. Ahora vais a ver el nivel que nos gastamos aquí. Aquí tenemos un filtro sucio y aquí tenemos un filtro limpio. Este filtro hay que bañarlo en aceite. En mi caso, utilizo este líquido y lo hago de la siguiente manera. En un cubo tiro aceite y lo baño. Lo que hay que hacer básicamente es empaparlo bien. Que quede bien, bien, bien empapado en aceite. Tampoco hace falta que pese 3 kilos. Pero que tenga aceite. Ya lo tenemos bañadito en aceite. Con tal de que se termine de secar el exceso, os recomiendo que busquéis un lugar donde apoyarlo y lo dejéis así. Aproximadamente una noche. Si tenéis prisa como yo, pues no hagáis eso de estrujarlo. Sencillamente apretáis. Ahí veis cómo sale, ¿verdad? Este filtro, por lo consiguiente, ya lo tendríamos listo para funcionar. Lo introducimos de nuevo. Ya tenemos el filtro cambiado y operativo. ¿Qué vamos a hacer con este? Limpiarlo. Vamos a ver agua. Y aquí me entró la vergüencita porque hay más gente en el garaje y ya sabéis cómo soy. Os estoy intentando explicar con las manos que este es el detergente que utilizo para lavar los filtros. Lo suelo bañar bien. Y aunque me veáis a mí utilizar las manos, intentad utilizar guantes porque este detergente es muy jodido si tiene heridas. Mucho cuidado. Sacudid lo mejor que podáis el filtro, pero sin estrujarlo, ya que se puede dañar las fibras y cargaros el filtro. El resto del trabajo es limpieza. Aquí estoy haciendo un poquito de tiempo ya que tenemos compañía y quiero volver a locutar. Seguimos. Volvemos a poner todo en su sitio. Atornillamos y listo. Y este cacharro lo volvemos a colocar en su sitio. Apretamos bien los bornes. Aprovechamos que estamos aquí. Ya tenemos el filtro cambiado. Back to basics. Y de esta manera tan simple y rápida hemos cambiado un filtro por otro. Si hacéis la misma técnica que yo, siempre tendréis un filtro operativo para llegar, cambiar y listo. Y el filtro que hay que limpiarlo, sencillamente lo dejamos unas horas a que seque. Lo metemos dentro de una bolsita o bien lo guardamos en un cajón que no tenga polvo y le aplicamos el aceite media horita antes de colocar el filtro nuevo. Nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo de Back to Basics. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós. Si eres de los pocos que te has dado cuenta, di vaya croma en los comentarios y te saludaré. Chao. 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 Gracias.